¡Casi! ¡Vamos sentados! ¡Y se siente, se siente, se siente! ¡Siéntese, siéntese! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡A las manos! ¡Espesa, espesa! ¡Viva! 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 ¡A las manos! ¡A las manos! ¡A las manos! ¿Va? ¡Suscríbete al canal! La vuelta, 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 la ¡Darcy! ¡Darcy! ¡La corita! ¡Darcy! 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 ¡La corita! ¡unte! ¡Señor! ¡Todos saltando! ¡Todos saltando! ¡La la la losacranitos! ¡Todos otros ratitos! ¡Todos otros ratitos! ¡La la la! Y ya Beauty! ¡Ahí se viene la presión! ¡Y se ven un gal shy! ¡Papá! ¡Es que no hay un video! ¡Es que no hay un video! ¡No te oyes que aplausos! ¡Sieven en esta aprendiendo un plazo! Gracias, licenciada Rosita. Gracias, hermana Cimiega. Gracias. Mientras tanto, todos estamos. Cacín, papito. Cacín, con la manita, por favor, porque ahorita necesitamos ese espacio. Colegio Santa Bárbara.